Fue de casualidad que sin buscar Llegó el amor a mi corazón Y el amor tenía tu rostro Fue un momento hermoso y romántico Fue algo mágico Y así me enamoré de ti Desde que te vi frente a mí Y así me enamoré de ti Desde que te vi frente a mí Me enamoré, fue sin querer No lo logro comprender Cómo fue que te metiste aquí En mi mente y en mi corazón Me enamoré, fue sin querer No lo logro comprender Cómo fue que te metiste aquí En mi mente y en mi corazón Qué afortunado soy Y el amor tenía tu rostro, fue un momento hermoso Y romántico y romántico, fue algo mágico Y así me enamoré de ti Desde que te vi frente a mí Y así me enamoré de ti Desde que me enamoré de ti Desde que te vi frente a mí Y así me enamoré de ti Me enamoré, fue sin querer No lo logro comprender Cómo fue que te metiste aquí En mi mente y en mi corazón Me enamoré, fue sin querer Me enamoré, fue sin querer Sin querer, no lo logro comprender Cómo fue que te metiste aquí En mi mente y en mi corazón Qué afortunado soy Me enamoré, de manera imprevista Fue amor, a primera vista Me enamoré, de manera imprevista Fue amor, a primera vista La primera amistad La primera amistad Como esta ley del querer Regalo grande del hombre La primera amistad 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 Como esta ley del querer Hola, hola, hola Víndiga tu mente Víndiga siempre Víndiga siempre Pasa lo que te di siempre Siempre me sabes de saber Cuál te voy a ser adentro ¿Cuántas sillas? 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 ¿Aquí con las sillas, hijo? ¿Aquí atrás con las sillas, por favor? La ceremonia de matrimonio civil Es un acto solemne Por lo que pido a los presentes Ponerse de pie los que puedan Y obviamente guardarse No, aquí no hay señal No decimos celulares apagados A la familia Libar Marí y Rivera Torres Para mi es un honor Estar aquí con ustedes Como juez del ministro civil Del municipio de Jolalpa Porque son vecinos, amigos Y para mi, Clau Bucingo Es parte de mi gente De la familia Es para mi un honor Estar aquí con ustedes Muchísimas gracias por el invitado Gracias Estamos aquí reunidos Para celebrar el matrimonio civil De la señorita Yara Zulema Vivar Marín Y el joven Mauricio Rivera Torres Es para mi un placer Acompañarlos en este momento Tan especial E importante en sus vidas El matrimonio El matrimonio es un contrato civil Pero también Es la comunión entre un hombre Y una mujer Es la fuente de fortaleza Para emprender una vida en común La pareja de hoy Tiene una relación Más igualitaria Por lo tanto Su amor es más amplio Y busca el bienestar De su cónyuge Su felicidad Un mejor aprecio En el seno de la familia Hay que entender Que el matrimonio Es conseguir que la relación Entre marido y mujer Mejore con el transcurso Del tiempo Y se vuelva más profundo Puesto que ninguna pareja Se conoce totalmente Ir caminando juntos Madurar Hacer de un tú Y un yo Un verdadero nosotros Al mismo tiempo Es para que ambos Se desarrollen como personas Porque tienen derecho A poner a trabajar Los talentos Que Dios les ha brindado Educar Es amar en gran medida Enseñar a vivir La mejor enseñanza La formación Más perdurable Se da en el seno De la familia Con el ejemplo De ustedes Como padres El amor que brinden A sus hijos Será el triunfo Contra el egoísmo Y un nuevo Amor Y educación Yara Mauricio A continuación Les van a leer El contrato Más importante En sus vidas Al margen Al margen Enseñamiento Chiautla de Tapia Chiautla de Tapia Puebla Edad 25 años De nacionalidad mexicana De ocupación Licenciado en educación primaria Fecha de nacimiento Fecha de nacimiento 17 de mayo De 1996 Domicilio Cinco Norte Número 97 Chiautla de Tapia Puebla Nombre de ella Yara Zulema Vivar Marín Lugar de nacimiento Jolalpan Jolalpan Puebla Edad 24 años De nacionalidad mexicana De ocupación Licenciada en educación primaria Fecha de nacimiento 12 de julio De 1997 Domicilio Niño Artillero Número 4 Clausingo Teotlalco Puebla Padres del Contrayente Gavino Rivera Torres De nacionalidad mexicana Edad 63 años Domicilio Cinco Norte Número 97 Chiautla de Tapia Puebla Ocupación Maestro jubilado Edad 55 años Domicilio Cinco Norte Número 97 Chiautla de Tapia Puebla Ocupación Empleada Padres de la Contrayecana Edad 54 años Domicilio Benito Juárez Número 3 Clausingo Teotlalco Puebla De ocupación Minero Concepción Marín Hernández De nacionalidad mexicana Edad 54 años Domicilio Niño Artillero Número 4 Clausingo Teotlalco Puebla Ocupación Educadora Prescolar Testigos Maura Patricia Onofre Vivar Domicilio Benito Juárez Número 3 Clausingo Teotlalco Puebla De ocupación Labores del hogar Nacionalidad mexicana Parentesco Ninguno José Antonio Luna Hernández Domicilio Benito Juárez Número 3 Clausingo Teotlalco Puebla Ocupación Campesino Parentesco Ninguno Puebla Ocupación Puebla Número Nacionalidad mexicana Parentesco Hermano de la Contrayente Gabriela Hernández Carranza Domicilio Niño Artillero Número 4 Clausingo Teotlalco Puebla Ocupación Labores del hogar Nacionalidad mexicana Parentesco Puñada de la Contrayente Quienes bajo protesta de decir verdad declaran que no existe impedimento para contraer matrimonio, el tipo de régimen y sociedad conyugal sin capitulaciones, los pretendientes presentaron certificados médicos y provinciales, por lo que leída la presente y conforme a su contenido la ratifican en unión del suscrito juez, estampando su firma, quienes saben hacerlo y los que no imprimen su huella digital. Doe fe, juez del registro civil, licenciada Olga Rosa Espada. Ok, por cuanto al dato del testigo, se pone la fe. ...de conservar la especie y de suplir las interfecciones del individuo que no puede bastarse a sí mismo para llegar a la perfección del género humano. Que los casados deben ser y serán dignos el uno para el otro, aún más de lo que es uno para sí. El hombre, cuyos principales valores son la fortaleza y la responsabilidad, deberá proporcionar a la mujer alimento, protección y sobre todo amor, tratándola siempre con la generosidad que el fuerte debe al débil. La mujer, cuyas cualidades son la comprensión y la ternura, debe dar al esposo comprensión, consuelo y un buen consejo, tratándolo siempre con amor por ser la persona que la cuida y la defiende. Ambos deben prudenciar sus faltas, nunca se dirán injurias entre los casados porque deshonran más al que las vierte que al que las recibe. Mucho menos se maltratarán de obra porque es villano y cobarde abusar de la fuerza. Mauricio, Yara, se toman de las manos y se miran de frente, por favor. Yara, ¿quieres decirle en este momento algo a Mauricio? Que deseo pasar muchos años con él y apoyarlo siempre, cuando sea necesario. Pues también yo quiero dar las gracias porque están aquí todos presentes. Y Yara, pues gracias por este paso más que está mudando en la vida y por ahí Dios quiera y nos bendiga muchos años juntos. Yara, Mauricio, quiéranse como el primer día y para toda la vida. Que todas las noches sean noches de boda y que todas las lunas sean lunas de miel para ustedes. Van a hacer la declaración del matrimonio. Yara Zulema Vivar Marín, de su libre y espontánea voluntad, ¿acepta por esposo a Mauricio Rivera Torres? Sí, acepto. Mauricio Rivera Torres, ¿aceptas de la misma manera a Yara Yulema Vivar Marín? Sí, acepto. Cumpliendo con lo dispuesto en los artículos 905 y 906 del Código Civil del Estado de Puebla, por no haber impedimento o dispensado este y habiendo los contrayentes manifestado su voluntad de unirse en matrimonio, los declaro unidos en nombre de la ley y de la sociedad, marido y mujer. También puede empezar a la nueva unidos en nombre de las famas. ¡Bravo! ¡A la vía! ¡A la voz! ¡A la bim bomba! ¡Los novios! ¡Los novios! ¡Las,las,las! ¡Gracias! 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 ¿Ves? ¿Ya? ¿Vamos a poner? Obviamente que con la izquierda vamos a poner la huella. Porque cada vez es del pulgar. ¿Vale? Por cada vez que pongan la huella van a ir tomando cinta. ¿Vale? ¿Vale? ¿La cinta? ¿La izquierda? ¿Así? Toma más cinta. ¿Aquí abajo? ¿Vale? ¿Toma otra vez? ¿Toni, Tony? ¿Vale? 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 ¡Vale! ¿Valeale? ¿Vale? ¿Valea üç? ¿Valea un poquito mejor? La manita que le ha pegado 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 ¡Gracias! 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 Saludamos desde luego también a nuestros grandes amigos de Ovelo Films Y este tema se llama Navidad de Alibón Deseamos la paz y la hostilidad A veces juntos Buenas noches, somos sus amigos y servidores de Amarca Machaca Y el reventón de Mauricio Y cara superma, déjenme un aplauso bonito para el Antonio Bien casaditos estos señores Bueno pues, buenas noches, bienvenidos Vamos a empezar a trabajar con a todos ustedes Desde Misco, Morelos, México Puro de amando musical para el ente Y échale bonito, Dios mío Y ahí la doble rancherota con todo el huarache, soya Y ahora, vamos a empezar con a todos Son las doce de la mañana 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 ¡Vamos! 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 ¡Venúng escape! ¡Vamos! 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 Dice que no puede dejar Cuando vuelva nunca de ver La razón hacia mi madre, mi padre No sé quién fue No sé quién fue No sé quién fue Tienes que mirar También de ver Cienes que mirar Y en la cárcel se murió Y la mano de un joven Me murió el cerdón Y en el mundo de esta nación 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 y 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 ¡Suscríbete! Con un poco así, con un poco más de su ron, 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 ron. Y el suelo de los modales. Un musicista. Un buen buen alto. En el suelo de la coste de la mano, un buen buen alto. Ya sé que. Y el suelo de los modales, ¡Aquí está el grupo de Bebo-Bebo! ¡Aquí está el grupo de Bebo-Bebo! ¡No la levantas rápido! ¡¤ ¡No la levantas rápido! ¡Sí! ¡No la levantas rápido! ¡No la levantas rápido! ¡Aquí está el grupo de Bebo! ¡Adiós! 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 y 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 Mi ritmo de bien te sentirás A mi ritmo de bien te sentirás Con la leyenda se vaciaba por cerroa, era vínculo en los montes y los martíneos. Con la leyenda se murió un compañero, por el que quedó un hombre sincero. La leyenda del gitano por su tente, con la leyenda de alquileres ha terminado. Por el que quedó siempre fue considerado el más grande lo que se ha reinao. Gitano, y a la llave de alquileres ha terminado. 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 ¡Gracias! Amén. 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 Fuerza un aplauso, por eso me cuento Amado, fuerte un aplauso, a la gente hermosa. ¡Que se vean! ¡Que no nos ríes, que no nos alegres! Ay, ay, mi gran canción Te arreglarás Y ahora en tus ojos negros Te arreglarás Y ahora en tu corazón Te arreglarás Y ahora en tu corazón Mis rengulos Están los besos Y nos dimos compasión Y ahora en tu corazón Piénese Vamos a la twepe Purna Y ahora en tu corazón Y ahora en tu corazón Y ahora en tu corazón En tu corazón ¡Gracias! 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 Sabiendo quién era yo de mí tú te enamoraste ¡Gracias! 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 ¡Vamos a las picarlas de las producciones de los 22nd Pino! ¡Y aquí vamos para la segunda parte! ¡Feyball Boricos Serrano! ¡Seguите la banda del ritmo! ¡Gracias! ¡Seguите la banda del rato de la estrella! ¡Seguera otro coche! ¡Seguete la banda del rato de la estrella! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, adelante con el partido! ¡Porrecho! ¡Vorantos! ¡Vamos! Hay Power Race ¡Vamos! ¡El Ciencias Otéctricos! ¡El Ciencias Otéctricos! ¡Muchas gracias, hermanos! ¡El Ciencias Otéctricos! ¡Gracias, hermanos! ¡El Ciencias Otéctricos! ¡El Ciencias Otéctricos! ¡Especial Necesitracioninas! Me doblé largo mucho tiempo, que no supe en cada momento Yo ya traí a mi lado, almero de un cuarto brigado Hay que hacer donde imagina Ya levantaré pa' llegar hasta mi En medio de todo reflexioné Que me acuerdo, que me acuerdo Que no por eso nos hacía sentir Y eso me acuerdo, eso me acuerdo Que no recuerdo y que crezco Ya no me sueldo Yo ya traí a mi lado Yo ya traí a mi lado Yo no puedo acelerar Todos los ojos Desde muchos años Sin poder entre ningún rumbo Me doblé shopping Yo he televisión De mi pasado Esto me hace jamás En los tiempos de todo Matas de amor Software ¿Por qué me acuerdo cuando vi? ¿Por qué me acuerdo? ¿Por qué me acuerdo? En la cabeza nos hace sufrir Eso recuerdo Eso recuerdo ¿Por qué puedo? ¿Por qué puedo? Y te digo A lo descuento Eso parece extraer la locura Diciendo las nubes no van a ganar Parece que el tiempo se la estuviera Y se ha quedado hasta aquí en la luna Cantamos la boca siendo besitos Parecemos jóvenes porque andamos 2% vencidos Mucho de mi madre vamos a hacer Andamos 2% vencidos Parecemos jóvenes porque andamos 2% vencidos Mucho de mi madre vamos a hacer Andamos 2% vencidos Amigos Vamos 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 Este posible Este alcalde que somos Esa noche Un beso, un besito, un besito, un besito Te recopo a las dos, que se vea si ánimo, que se vea si ánimo Te recopo a las dos, que se vea si ánimo, que se vea si ánimo Te recopo a las dos, que se vea si ánimo, que se vea si ánimo Te recopo a las dos, que se vea si ánimo, que se vea si ánimo Te recopo a las dos, que se vea si ánimo, que se vea si ánimo Te recopo a las dos, que se vea si ánimo Te recopo a las dos, que se vea si ánimo Te recopo a las dos, que se vea si ánimo Te recopo a las dos 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 ¡Eh! ¡Con la suerte! ¡Con la suerte! ¡No es tu silla! ¡Oye! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡No pago! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡No pago! ¡No pago! ¡No pago! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!